Hola a todos, bienvenidos al canal de Tenorshare. ¿Has comprado alguna vez un móvil de segunda mano con este tipo de pantalla? Este es un bloqueo MDM y con él no tendremos forma de continuar configurando y usando el iPhone. Pero no te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Este video utilizará el iPad como ejemplo para mostrar cómo eliminar el bloqueo de MDM. En primer lugar, permítame presentarte qué es un bloqueo MDM. MDM Lock es una herramienta utilizada por grandes empresas para gestionar y bloquear los dispositivos móviles proporcionados a los empleados. De esta forma podrán gestionar el uso del dispositivo, las apps y el tiempo de uso. Bien, ahora que lo entiendes, comencemos. Primero, necesitamos descargar cuatro U-Key, que puede ayudarnos a resolver el problema perfectamente. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Al abrir esta mágica herramienta, podemos ver que hay muchas funciones para elegir, incluida la eliminación del bloqueo de pantalla y el bloqueo de activación, ED de Apple, etc. La que queremos elegir es, obviamente, la función Omitir MDM. Para poder operar, primero necesitamos conectar el iPhone y la computadora con USB. Y antes de iniciar el desbloqueo, necesitamos seguir la guía para desactivar la función Encontrar. Haz clic en tu cuenta en la configuración del iPad y verás la opción. Apágalo. Bien, esto asegurará que no aparezca ningún bloqueo de activación debido a la cuenta de iCloud después de eliminar el bloqueo de MDM. Ahora podemos regresar al software y hacer clic en Iniciar o omitir. Posteriormente, el software comenzará a eliminar el bloqueo MDM de tu iPhone o iPad. Necesitamos esperar un momento. Por favor, ten paciencia. ¡Listo! Ahora, simplemente completa la configuración de encendido y podrás comenzar a usar tu iPhone o iPad. Podemos volver a Ajustes y verificar. Y podemos ver que el bloqueo MDM ya no existe. ¡Genial! Eso es todo por el video de hoy. Si te han sido de ayuda, déjanos un like y suscríbesse. Si tienes alguna duda, por favor deja un comentario en la sección de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que te gustaría conocer, házmelo saber. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!